Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del día del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos las informaciones a nivel local. La Policía Nacional apresó este miércoles a un joven tras ser sorprendido robando las piezas de una máquina, hecho registrado en esta ciudad. Anderson Rodríguez, mientras era conducido al Comando Noreste, admitió las imputaciones en su contra y afirmó que robó para comprar leche a sus hijos. En nuestra sección de farándula, ante el escándalo por la separación entre el intérprete urbano Mozart Lappara y su esposa, Alexandra Hakku, se ha comentado en las redes sociales sobre una supuesta relación con la actriz Dalisa Alegría. Presuntamente, ella sería la nueva pareja del artista y tal vez una de las razones por las que el matrimonio llegó a su fin. Aunque una fuente reveló a Luminarias TV que el artista llevaba tres meses separado de la que fue su esposa por 10 años. Aunque no se encuentra en República Dominicana, Dalisa fue entrevistada por el medio antes mencionado para dar frente a las acusaciones que le imputan. El Instituto Duartiano en Estados Unidos rechazó ayer el reconocimiento con el soberano que entregó a Croarte al intérprete de música urbana Heralfa y le pidió que aproveche su popularidad para reorientar su talento positivamente para que proyecte los valores positivos que necesita la juventud dominicana y el respeto a las mujeres. El activista Miguel Estrella, presidente del instituto, dijo en una declaración que el alfa no es merecedor del premio debido a que insultó públicamente a los fundadores de la república y se ha dedicado a grabar temas con mensajes de alto contenido nocivo que envenenan la mente de los jóvenes dominicanos en un momento en que se tiene la percepción de que la sociedad dominicana está en una crisis de valores y sufre una alta degradación moral. En nuestra sección de Todo un Poco, un hombre fue filmado mientras realizaba una peligrosa hazaña hoy miércoles 27 de marzo, colgado de un cable sobre el puente peatonal de la avenida Máximo Gómez con John F. Kennedy en la ciudad de Santo Domingo. Finalizamos la sección con el equipo de softball del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistalvalle que recibió formalmente sus uniformes para participar en el próximo torneo de softball interempresarial en su versión 21, organizada por la Asociación de Softball de la provincia de Duarte, Azoprodu que preside el deportista Jochita Veras. La entrega se realizó por parte del grupo Telenor y su presidente Julio Vargas quien destacó que de esta forma la empresa respalda al deporte y los valores que hacen grande a la región en su 25 aniversario. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de notificaciones además de seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal donde tenemos un nuevo diseño y una nueva plataforma para todos ustedes. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.